Continuamos con este especial de las herederas, fue realmente muy emocionante estar ahí y también pasar un poquito por Berlín en el poquito tiempo que tuvimos porque como yo les contaba en la Berlinale todo el tiempo hay actividades, hay proyección de películas desde muy temprano hasta muy tarde, entonces es imposible hacer otras cosas, pero igual salimos un poquitito de la sede central de la Berlinale, pudimos recorrer, estuvimos en la famosa puerta de Brandenburgo en un domingo de mucho frío, pero igual había mucha gente, había muchos turistas, inclusive hubo un casamiento ahí, una novia, no sé cómo aguantó con el frío pero estaba ahí impecablemente vestida de blanco, espléndida. También pudimos ver los restos del muro de Berlín, es una zona que creo que todos, todo aquel que visite Berlín debería conocer o debería ir a visitar para saber también un poco más de su historia, de todo lo que fue ese momento tan triste que ellos vivieron, pero lo lindo es cómo se recuperaron y cómo evolucionaron también después de todo ese episodio tan fuerte y triste que tuvo Alemania, todo también eso se puede ver, se puede saber un poco más de la historia de Berlín y de Alemania, cuando uno visita hay una cantidad de guías turísticos, hay lugares muy interesantes realmente para visitar en Berlín. Volvemos a las herederas porque enseguida vamos a ver también imágenes de lo que fue ese momento en que Anna Brun recibía el oso de plata, en que también Marcelo recibía el premio Alfred Bauer, pero un día antes de recibir esos premios también recibieron otros premios muy importantes, dos premios de la crítica que son fundamentales realmente y un premio que se llama Terry Award de los lectores de la revista Mannschaft, esto es un reconocimiento que hace la comunidad gay en el marco del festival, son premios paralelos a la premiación digamos oficial o principal del festival, pero todo gira en torno al festival también, y estos tres premios recibió las herederas el viernes pasado, un día antes de ese maravilloso día en el que ganaron esos premios, que enseguida vamos a también compartir con ustedes. Ahora quiero agradecer a Air Europa que hizo posible toda esta maravillosa cobertura, que hizo posible que estemos ahí, que viajemos desde Paraguay hasta Madrid, desde Madrid hasta Frankfurt, y también les invito a que conozcan Europa de la mano de Air Europa. Air Europa es tu conexión directa con Europa y el mundo, te lleva en vuelo directo a Madrid, y desde ahí te conecta a las principales capitales europeas y al mundo, lugares llenos de historia con la mejor gastronomía y por supuesto entretenimiento. Te lleva a conocer Amsterdam, Barcelona, París, Londres, Bruselas, esos lugares ya los conocí, son realmente divinos, me falta conocer Lisboa, Oporto, Roma, Zürich, Marrakech, u otros destinos también, ¿verdad? Vamos a ver si podemos seguir viajando para poder acercarles también a ustedes y que puedan conocer también de la mano de la RPC todos estos lugares maravillosos. También nos invita a conocer Córdoba, qué lindo Córdoba, el año pasado hicimos un viaje con Air Europa a Córdoba, pudimos conocer gran parte de Córdoba que tiene lugares hermosos realmente, la provincia de Córdoba es divina, divina, divina. Air Europa nos ofrece cuatro vuelos semanales directos desde Asunción con el mejor servicio a bordo, y desde junio les cuento que aumenta la frecuencia hasta seis vuelos semanales. Infórmense en su agencia de viajes favorita o en la web aereuropa.com o llamando al 660-777 en Aereuropa, cada detalle cuenta. Y es así realmente, la atención fantástica y las películas también que se pueden ver en el avión son geniales. Me vi unas cuantas películas en el avión. Varias de esas también las habíamos visto acá en el cine de la mano de Film Magic. Y justamente hablando de Film Magic, tengo este afiche para ustedes. Esta película huye, ya estuvo en las salas de cine de Paraguay, siempre les recuerdo que fue una sorpresa, una película muy pequeña que consiguió grandes logros, como estar por ejemplo en varias categorías, nominada a los premios Oscar, que el día de mañana podremos ver y saber también si gana o no estos premios. Este afiche puede ser de ustedes, arroba rpcpi, son nuestras redes, déjense tres últimos números de cédula, nombre y apellido, y luego nos enteramos quién es el ganador o la ganadora. Y al corte nos vamos con esta película que también vino a Paraguay de la mano de Film Magic, tuvo su estreno hace dos semanas y su preestreno también de la mano de Radio 7. Estamos hablando de Pequeña Gran Vida. ¡Suscríbete al canal!